Te presentamos el grandioso display colgante que te permitirá mostrar tu marca de una manera sencilla y moderna. Este display cuenta con dos abrazaderas que sostendrán el gráfico. Para su instalación, simplemente abre las abrazaderas y coloca el gráfico dentro. Y ayudado de un cordón o una cadena, cuelga tu display utilizando los ganchos de la barra superior. La única medida fija para el gráfico de este display es de 1 metro de ancho y de largo que usted guste. Y listo, ahora tiene un display colgante moderno y sencillo para decorar su tienda o su negocio. Para más información, visite www.avanceytech.com.mx Y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.